Ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a abordar el tema de la crisis haitiana, el tema de la crisis que está viviendo el vecino país precisamente fruto del poder que han tenido las pandillas, fruto de todas estas violaciones, no solo de derechos humanos, sino de violencia de manera integral que ocurre en ese estado. Y todos los que tuvieron acceso a la ponencia en cierta medida coinciden en que la disposición, ustedes saben que hace ya el mes de octubre Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad estableció sanciones para las pandillas y también las personas que estén financiando a las pandillas en Haití. Sin embargo, de manera práctica, estas restricciones o sanciones que se han ido aplicando, la verdad que en el terreno no han hecho los efectos que se pudiera esperar. Bueno, no sé qué efectos en definitiva estaban esperando más allá del bloqueo económico, pero en términos de violencia, en términos de asesinato, en términos de abuso sexual, pues las cosas se han agravado en Haití. Bien se logró que se liberara la estación donde estaba retenido el tema del paso de los combustibles en Haití, que lamentablemente varias personas fallecieron, decenas de personas fallecieron precisamente por la falta de energía eléctrica. Sin embargo, estas sanciones que ha aplicado Naciones Unidas y también han aplicado otros estados, como el caso de Canadá, que a lo largo de esta semana hemos visto que hay ya varias sanciones a empresarios, a comerciantes haitianos, precisamente por entender que han de una manera u otra contribuido o apoyado a las pandillas. Sin embargo, quiero presentar a ustedes una parte, algunos de los resúmenes que pude tomar de las ponencias que ayer se dieron en el Consejo de Seguridad, y en primer lugar quiero compartirles la de la secretaria, la representante de la presidenta, mejor dicho, de quien estuvo presidiendo ayer el Consejo de Seguridad, la representante de la India, que para mí hizo como un resumen, digamos, de lo que en realidad ha ocurrido tanto con la resolución de Naciones Unidas como con lo que se está viviendo en el territorio haitiano. Pero quiero compartir con ustedes, para que puedan escuchar en esos escenarios internacionales, cómo es que se está analizando o se está debatiendo el tema, que a veces nosotros sentimos o hemos escuchado a muchas personas decir que es tímido lo que se está haciendo, pero en términos diplomáticos las cosas caminan, digamos, a un paso distinto del que nosotros a veces quisiéramos. Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta en funciones, que es la representante de la India, ayer en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Algo preocupante el hecho de que la situación humanitaria de seguridad en Haití no haya registrado ninguna mejora desde que se aprobara la resolución 2653 en octubre de este año. La situación humanitaria de seguridad ha empeorado debido a la impunidad con la que operan los grupos armados y las redes delictivas. Las matanzas de civiles, secuestros y otras violaciones de los derechos humanos han aumentado. También se han cometido asesinatos de alto perfil, inclusive de un excandidato presidencial. El acceso a los servicios esenciales y de salud, como el agua, la alimentación, el saneamiento y los servicios de abastecimiento, ha seguido estando limitada. La escasez de combustible está repercutiendo de manera negativa en todos los aspectos de la sociedad. El brote de cólera ha exacerbado aún más la situación. La capacidad de respuesta del sistema de salud no da más de sí. Habida cuenta de esta grave situación, lo que ahora se necesita es que la comunidad internacional y los organismos de las Naciones Unidas incrementen su asistencia humanitaria, porque evidentemente la situación exige de la atención constante del Consejo. La prioridad inmediata, sin embargo, ha de ser la de controlar a las pandillas delictivas y de sembrar el orden, en particular en la capital, Puerto Príncipe. En este sentido, cogemos con meneplácito la asistencia de seguridad que están proporcionando los países de la región. Esperamos que estos pasos ayuden a la policía haitiana a abordar las actividades delictivas desestabilizadoras y persistentes que perpetran las pandillas armadas. También hay que prestar especial atención al fomento de capacidades de la policía haitiana. Toda decisión relativa al despliegue de un mecanismo regional de seguridad se debería sopesar cuidadosamente, teniendo en cuenta las experiencias anteriores, incluidas las de las misiones de las Naciones Unidas. La crisis económica de seguridad y política de Haití reviste múltiples facetas y requiere que todos los interlocutores haitianos participen en negociaciones significativas. Es urgente que se llegue un consenso sobre una hoja de ruta política para la celebración de las elecciones que hace tanto tiempo se deberían haber llevado a cabo. Las partes de Haití también han de garantizar que el proceso sea a la vez incluyente y legítimo. A la larga, la estabilidad institucional, el buen gobierno y el Estado de Derecho son primordiales para evitar una recaída en la actual fase de estancamiento político. En este sentido, encomiamos el papel de facilitadora de la representante especial y de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. También tomamos nota de la participación proactiva de asociados de la región en favor de Haití. Distinguidos colegas, la población haitiana sigue sufriendo los efectos de una crisis multidimensional que por desgracia lleva prolongándose durante décadas. Hoy más que nunca, Haití requiere el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional. Pues como bien escuchaban, de que las necesidades que todavía existen en Haití y el reconocimiento de que estas resoluciones que ha emitido Naciones Unidas, pues en la práctica no han resultado efectivas. Es decir, porque la población todavía sigue sufriendo, está siendo afectada por unas bandas, por unas pandillas que cada vez son más crueles, que cada vez están tomando mayor control. Una policía que cada vez está también más debilitada, porque los videos y todo lo que nosotros vemos en Haití, pues cada vez es más grave. O sea, cada vez la situación de violencia se va extendiendo. Y precisamente la representante de India planteaba y decía que no se quiere, y es lo que han dicho tanto parte de la comunidad haitiana como la comunidad internacional, y el propio secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con relación a que no se repita lo que pasó con la fuerza de la MINUSTAB, que se llegó a Haití y que al final no dio los resultados esperados. Es decir, fue bajo la sombrilla de Naciones Unidas. Y esa sombrilla de Naciones Unidas, mientras estuvo en el terreno, podría decirse que el tema de seguridad estuvo un poquito más controlado, estuvo más controlada. Sin embargo, automáticamente salieron las fuerzas de la MINUSTAB de Haití, pues la violencia se desbordó a niveles impresionantes. Es decir, si calculamos el tiempo en que la misión de la MINUSTAB salió de Haití y a este año que llegamos ahora, o sea, no han transcurrido mucho tiempo y la violencia se ha encrudecido muchísimo mayor a cuando era antes de que llegara la intervención de la MINUSTAB, que llegó precisamente luego de tratar el tema del terremoto y la situación que surgió precisamente con la violencia que ya estaba desbordada desde hace años en Haití, que no ha tenido estabilidad política, no ha tenido ningún tipo de estabilidad en términos económicos también, pero entonces se agudizó con una policía que fue desmantelada, con un ejército que ya fue, digamos, desmantelado, porque Haití no tiene ejército, solamente tiene la policía. Sin embargo, no se crearon esos mecanismos para dotarlo de ese control que puedan contener, precisamente a las pandillas o a los grupos criminales que estamos hablando, de ex policía, de ex militares, que ahora con la experiencia que tienen, pues la han puesto al servicio de los grupos armados y es lo que mantiene en terror a esa comunidad. Y precisamente con relación a esos grupos armados, porque hay quienes de hecho están viendo la parte de los pandilleros en Haití, algunas personas tienen el discurso de que son grupos que están abogando por los derechos de una comunidad que ha sido excluida, que son grupos que están tratando de dar respuesta a donde el Estado no ha dado respuesta, y es algo peligroso. Algo peligroso porque a esos grupos, cuando tú le estás dando estos calificativos, pues de cierta manera estás intentando legitimar todas esas violaciones que están ocurriendo en terreno, todas esas violaciones que ellos están cometiendo, esos abusos que están llevando a cabo constantemente, y entonces al final probablemente el Estado tendría que luego ponerse a negociar con estos grupos cuando son gente que son delincuentes, son criminales, son gente que han abusado muchísimo de una población, pero si el discurso de que ellos son un grupo de personas que están buscando hacer una revolución dentro de un país donde el Estado no ha funcionado, y ese discurso toma peso, y aparte de que tomes peso también tengas respaldo, no solo interno, sino también de manera externa, pues puede resultar mucho más peligroso para Haití que entonces en un futuro, si uno lo viese a largo plazo, los contextos no son parecidos, pero si lo viéramos a largo plazo y que se quisiera comparar y darle esa categoría a estos grupos, pues entonces llegaríamos a tener un proceso o a un esquema como el caso de Colombia, que no se comparan porque las realidades son diferentes, pero vimos que en Colombia, en el caso de las guerrillas, pues el Estado tuvo que entrar a un proceso de negociación de paz y darle de hecho cuota de poder a las guerrillas, de dar reconocimiento, de darle impunidad, de no castigar algunas o muchas muertes y asesinatos que produjeron las guerrillas en Colombia. Entonces, si nosotros vemos un discurso que va alineado también con relación a las pandillas en Haití, que se le está viendo como grupos armados que están protagonizando una revolución en contra del gobierno y que va en beneficio, pero nada beneficia a la población, entonces probablemente nos enfrentemos a un riesgo de que entonces luego el Estado tendría que negociar impunidad a unas personas que lo que han sido son asesinos, son violadores, son traficantes, que no han tenido ningún tipo de piedad ni compasión para una población que de por sí vive de la pobreza, de la miseria y que las estadísticas cada vez se agudizan más. En ese contexto, también el representante de Haití en la reunión del Consejo de Seguridad, pues exponía y decía que las realidades que motivaron a Haití a solicitar la intervención o la ayuda internacional precisamente para hacer frente a las pandillas, no han cambiado. No han cambiado y por eso permanecen a la espera de recibir ese apoyo de la comunidad internacional. Pero quiero también compartir esa parte del discurso con ustedes, porque como fue una sesión muy grande y probablemente no todo el mundo estuvo pendiente a escuchar lo que ahí se debatió, yo creo que es importante también tomarlo en consideración y que ustedes lo puedan ver. Es urgente para el pueblo haitiano que ha sufrido ya demasiado a raíz de la crisis multidimensional que se mina al país y la creación de un entorno de seguridad adecuado, es ilusorio pensar que podrían salir sosteniblemente de la crisis. Los datos que llevaron al gobierno de Haití a solicitar el apoyo de una fuerza especializada para acompañar a la Policía Nacional haitiana en su lucha para eliminar o al menos contener el fenómeno de las pandillas, restaurar el orden e imponer el imperio de la ley en todo el territorio, pero estos datos no han cambiado mucho. El inicio de la reanudación de las actividades no constituye una consecuencia directa de las operaciones efectuadas por las fuerzas del orden. Las pandillas han ralentizado sus actividades en algunas zonas, pero siguen generando el terror entre la población en otras zonas. Su capacidad de hacer daño sigue casi totalmente intacta. Tienen la posibilidad de volver a efectuar sus exacciones cuando desean. Es urgente que los amigos de Haití ofrezcan esta ayuda. Si es lo suficientemente robusta, podrá ayudar a la Policía Nacional haitiana a resolver el problema de las pandillas. También es importante saber que el pueblo haitiano, en su gran mayoría, está a favor de la llegada de esta asistencia. Pese a lo que dicen algunos que no proponen ninguna solución alterna, describir a las pandillas y las bandas de criminales que matan, violan, secuestran como líderes revolucionarios y dirigentes de oposición no corresponde sencillamente a la realidad. Numerosos informes que provienen de las instituciones de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han mostrado la culpabilidad definitiva de estos individuos. Querer presentarlos como algo que no son y limpiar su imagen no ofrece ningún beneficio a Haití. En ese mismo contexto de lo que la población haitiana está sufriendo y que el que se reanudaran las actividades precisamente comerciales luego de que se dejara libre el puerto donde se estaba bloqueando el combustible en Haití, pues República Dominicana también hacía referencia a esos detalles. Y ayer nuestro canciller, Roberto Álvarez, en esa reunión también, en esa sesión del Consejo de Seguridad, emitió unos datos que para mí también son muy importantes, además de los otros elementos de los que hace referencia y que ha sido el llamado de la República Dominicana a la comunidad internacional en reiteradas ocasiones. Roberto Álvarez decía que cuando se bloqueó la terminal de combustible en Haití y que ocasionó que ya no había suministro siquiera para que los hospitales permaneciesen operando o que otras fábricas también, las fábricas y las industrias se mantuviesen operando, pues el tiempo en que no se dio ese acceso a combustible, todos los bebés, y eso es un dato de crueldad que definitivamente quienes puedan pensar que los grupos pandilleros son revolucionarios, pues tienen que tomarlo en consideración. Todos los bebés que estaban en incubadora en los hospitales de Haití murieron. Ese es el dato que maneja República Dominicana con relación a la crisis que se provocó cuando se bloqueó la terminal de combustible y que los hospitales no tuvieron acceso precisamente a ese insumo para poderse mantener operando. Pero no solamente los bebés que estaban en incubadora fallecieron, también las personas que necesitaban oxígeno, las personas que estaban conectadas, las que necesitaban algún tipo de asistencia de oxígeno, pues también fallecieron porque todo esto se maneja con electricidad. Son aparatos médicos que la electricidad es fundamental para ello. Entonces, si no tenían sistema eléctrico de la luz que provee el Sistema Nacional de Electricidad en Haití, pero que tampoco sus plantas podían operar porque no tenían combustible, pues lamentablemente esas personas fallecieron. Y cuando tenga un estado donde ese nivel de crueldad llegue amparado en que presuntamente sea un grupo que está buscando enfrentarse al gobierno y cambiar una realidad, pues es un discurso que no tiene sentido, es un discurso que no puede calar, es un discurso que a prima fase pues siquiera se debe tomar en consideración porque el nivel de crueldad que se está viviendo en Haití no tiene precedentes. O sea, los reportes de violaciones, de asesinatos, no solo de personas adultas, estamos hablando incluso de niños, de niñas, de adolescentes que están siendo víctimas de violación por parte de esos grupos pandilleros, pues definitivamente amerita que la comunidad internacional pues intervenga de manera urgente. Y fue lo que planteó de hecho en el día de ayer el canciller Roberto Álvarez en la intervención de República Dominicana en ese Consejo de Seguridad. Y quiero que ustedes también vean esa parte conmigo. El gobierno y la policía haitiana están haciendo esfuerzos considerables por retomar el control de su territorio. Sin embargo, la tarea requiere el concurso de todos los estados aquí representados. Sabemos e insistimos en que la solución de la crisis surgirá solo del pueblo haitiano y sus líderes a través de un diálogo tesonero y una concertación política duradera. Celebramos el anuncio que ha hecho en este momento el ministro Geneus. Ojalá que ese diálogo fructifique y continúe esparciéndose. Pero hoy Haití no puede lograrlo solo, como en repetidas ocasiones lo han expresado las más altas autoridades haitianas. Primero, se deben crear en el terreno las condiciones fácticas para que ese diálogo y concertación sean posibles. Por eso, nuestro gobierno ha expresado su más firme respaldo a la posición del secretario general Antonio Guterres de que, cito, «Mientras se consolida la ayuda a la capacitación de su policía, es necesaria una fuerza robusta, capaz de recuperar la paz y poner fin a la violencia desatada por las bandas armadas, infiltradas por el poder político y económico». Cierro la cita. Reconocemos que las resoluciones 2645 y 2653 han dado sus primeros frutos al iniciarse la aplicación de sanciones de manera bilateral a quienes financian las pandillas. Ahora, esperamos que el próximo enero inicie en sus labores el Comité de Sanciones y el panel de expertos ordenados en dichas resoluciones, a fin de tener mayor alcance en la persecución de los criminales. En nuestra opinión, se cruzó ya el umbral de las buenas intenciones. Este Consejo está combinado a concretizar cuanto antes la propuesta de la resolución 2645, integrando una fuerza multinacional en apoyo de la Policía Nacional de Haití, siendo este el único camino viable en el corto plazo para redimir al pueblo haitiano de su horrenda situación actual y así llevar la merecida tranquilidad a nuestra América. Pues es el planteamiento que ha tenido República Dominicana desde un principio de que se haga una intervención con una fuerza que pueda neutralizar las pandillas mientras se está reforzando la policía haitiana. Y también el canciller cuestionaba, de hecho, porque parte también de las cosas que se ha dicho y el propio Ariel Henry ha hablado de que el presidente de Haití, el primer ministro en Haití, en funciones de presidente, pues él ha hablado de que se está preparando para el tema de las elecciones y algo que decía el canciller Álvarez, pues cómo es posible si las ayudas humanitarias, los medicamentos que han llegado para atacar el cólera, siquiera han podido de manera entregarse, porque las pandillas no lo permiten, pues cómo una gente iría a unas boletas para elegir a un candidato. Y cuando tenemos también un Haití que tiene 5 millones de personas en condición de hambruna y que se prevé que más de 200 mil entren a hambruna grave, es decir, severa, con el tema alimentario, pues cómo entonces se pretendería también abordar el tema de las elecciones. Es decir, que el tema haitiano es cada vez más complejo. Hay quienes entienden que sí, que hay que tener una fuerza, otros que no. De hecho, Canadá, que es un país donde se ha visto que estaría liderando este tema, ayer en el Consejo de Seguridad, y vamos a compartir un enlace que les compartí a la dirección del periódico Diario Libre, precisamente que ayer pues hacía una, transcribía parte de lo que habló el representante de Canadá en el Consejo de Seguridad, donde dice que no harán nada sin contar con los planes de la policía haitiana. Es decir, por una parte tenemos un grupo diciendo que necesitamos una intervención o unas fuerzas que puedan neutralizar a las pandillas. Y por otro lado, entonces tenemos ya en el caso de Canadá, que establece, se ha visto que quisiera liderar este proceso, pues que no harían nada sin contar con la integridad de la policía haitiana. Y dice, las soluciones tienen que ser de tutoralidad haitiana. Es decir, que se tienen que sentar las bases para que la policía pueda llevarlo a cabo. Dice que el Grupo Consultivo Especial de Haití está trabajando con la policía de Haití y se han planeado propuestas para mejorar la capacidad del cuerpo policial haitiano, al tiempo que valoró de manera positiva la colaboración de la comunidad internacional al Fondo Colectivo para Haití. Esta es una información que es importante. La comunidad internacional únicamente puede ayudar si reconocemos que el enfoque pasado no ha funcionado, no ha sido sostenible, ni duradero, ni ha logrado los cambios que se han necesitado. Es decir, que esta es la posición también que se ha visto con relación a Haití en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un tema que todavía tiene mucho de qué hablar y que en este espacio, por más que quisiéramos el tiempo, definitivamente no nos alcanza. Así que vamos a hacer una pausa y ya retornamos con más de La Cosa Como Es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!